Me estoy acordando quién es este tal Jampol, ¿eh? ¡Má! Estaré muy enojado, pero nunca te voy a pegar. Es un guapote, fíjate que conozco. ¡Ah, es un guapote! Sí. ¿Cuántos años tiene? Ay, no, no te puedo contar. ¿Por qué no me puedes contar? ¿Por qué no? ¿De qué te rías? No es nada gracioso. ¿Qué te pasa? ¡Ay, bebé! Es que no existe. ¿Cómo? ¿Cómo que no existe? Lo inventé.